El día de hoy con la Selección Nacional de Costa Rica, la presentación que tuvo la tricolor y también el mensaje del público, mensaje del que no vino al estadio y el que vino, que al final de cuentas pidió su salida. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, tomó con tristeza, lógicamente que sí, cuando uno en esto siempre querrá estar en la senda de la victoria, pero hay veces en que no, se puede lograr eso. Hay veces es porque se juega muy mal y hay veces en determinado momento, aunque en esto del fútbol siempre habrá que pensar también en el contrario. Fue un partido dentro de todas las circunstancias del juego, me parece muy parejo, ante un rival muy difícil, complicadísimo, que sabíamos de qué manera iba a jugar y en ese sentido, pues lógicamente teníamos que tener ciertos cuidados. Un partido parejo en el primer tiempo, desgraciadamente creo que nosotros bajamos en el segundo tiempo. Los cambios obligados que tuvimos que hacer, promediando ese segundo tiempo, me parece que no dieron los frutos necesarios como para poder seguir teniendo al menos ese grado de competitividad que estábamos teniendo en ese momento, hasta ese momento. Ahí perdimos, fuimos muy lineales y por esa razón perdimos ante un buen equipo, que hizo las cosas correctamente, que siempre fue propositivo, pero dentro de todas las situaciones siempre uno debe ser consciente de esto, de que el fútbol, pues hay fuerzas y en determinado momento ellos tuvieron más tiempo esa continuidad en su juego y por esa razón obtuvieron la victoria. Buenas noches, profesor. María Fernanda Murillo para Tigo Sports Costa Rica. Don Luis Fernando, usted el día de ayer, de una manera muy distendida, relajada, inclusive entre risas, nos dijo que a nosotros nos costaba, en lo general, ver lo bueno de la Selección Nacional de Costa Rica. O sea, hoy con la pérdida, con la derrota o por lo menos la clasificación, porque no perdimos, ¿qué le ve bueno a la Selección hoy Luis Fernando Suárez? ¿Qué podemos rescatar? Aparte de Juan Pablo Vargas, ¿verdad? Que indiscutible titular, con la Selección lo hizo muy bien, pero ¿qué le ve de bueno usted hoy a la Selección que nos pueda hoy a nosotros refrescar y retroalimentar? Bueno, un poco me devuelvo a la pregunta anterior donde hablé sobre, sobre todo el primer tiempo. Me parece que el primer tiempo fue donde nosotros buscamos siempre llegar. Creo que hay algo que hemos notado y que queremos quitar dentro de lo que es la situación del juego de Costa Rica. A veces hemos dejado jugar demasiado fácil los equipos contrarios, nos hemos defendido bien y en determinado momento eso nos da para que tengamos alguna solidez defensiva, pero después no tengamos alguna, muy poquitas opciones ofensivas. Nosotros queremos adelantar un poquitico más la línea y me parece que en ese sentido hoy eso lo hicimos. Hicimos algo que en determinado momento no notábamos antes. Adelantamos más las líneas y yo creo que se busca por alguna situación con una mayor movilidad que haya más densidad de ataque. Y creo que un poco eso en el primer tiempo sorprendió. O sea que eso es lo que me deja a mí como positivo también. Don Luis, ¿qué tal? Buenas noches. Anthony Porras en vivo en Colombia. Don Luis, después de los fracasos que usted viene teniendo con la selección, fuimos al Mundial, posición 27 de 32, la peor derrota, la goleada más humillante de nuestra historia. Ahora este fracaso de hoy, quedar fuera del Final Four. Y principalmente con lo que usted sabe lo que significa la afición. La afición, don Luis, usted nos dijo ayer que no ve redes. Está bien, usted no se da cuenta. Pero usted escuchó el estadio. La gente le pide que por favor se vaya. Yo le quiero preguntar a usted qué lo motiva. En medio de estar fracasando profesionalmente y que la gente le pide que se vaya, ¿qué lo motiva para seguir acá? ¿Es un tema nada más contractual? ¿O de verdad usted cree que esta selección usted va a hacer que logre objetivos? Bueno, me trajeron primero para clasificar el Mundial y lo logré. ¿Y el Mundial cómo salió, don Luis? Para cambiar en determinadamente circunstancias que no se estaban presentando bien acá, donde no se obtenían victorias y después se lograron conmigo. Eso creo que ha sido interesante lo que se presentó en ese Mundial. Después de esa derrota que usted menciona, pues el equipo me parece que salió adelante después. Luego, dentro de todas las circunstancias, a mí me motiva el grupo. Es un grupo que tiene ganas de sacar esto adelante. Estamos en pos de un recambio generacional que era necesario hacer hace mucho tiempo y que lo estamos en determinado momento buscando lograr. A veces se da que en determinado momento esos jugadores jóvenes puede que te respondan bien y otras veces no tanto. Bueno, esas son más o menos las circunstancias en las cuales me llevan a pensar en que todavía hay algo por hacer. Don Luis, buenas noches. Reinaldo León, Deportes ERE. A ver, usted nos habla ahora de que se trató de sacar al equipo algo que nos viene diciendo desde las últimas comparecencias ante la prensa, que se trató de sacar al equipo, pero la realidad del partido nos dice que Costa Rica tuvo una opción clara de gol y otra llegada en todo el partido. Si no creamos opciones de gol, ¿cómo podemos ganar un partido? Y que esa visión que usted nos cuenta de que el equipo se adelanta, adelanta la línea si va hacia el frente, lo podamos realmente ver reflejado en la realidad. Porque definitivamente hay una diferencia entre la forma en que usted ve el comportamiento del equipo y cómo lo vemos nosotros. Me parece que es bueno mirar los funcionamientos de los dos equipos y hoy no se presentaba como para que hubiese muchas posibilidades de gol porque había defensas cerradas que estaban muy atentas. O sea que era una situación en la cual el fútbol se presenta de esa manera y en la cual uno tiene que buscar ser lo más, lograr de verdad convertir. Ellos lo convirtieron y por esa razón ganaron. O sea que me parece que es una situación donde el partido te da como para que es tan cerrado que posibilidades de gol de ninguno de los dos se podía estar presentando muy claramente. Buenas don Luis, Andrea Aguilar para Radio Monumental. En el previo nos decía don Rodolfo Villalobos que si no se clasificaba al Final Four, esas fechas FIFA podrían utilizarse para fogueos. ¿Realmente le interesan esos fogueos? ¿Tiene algún perfil que le gustaría enfrentar previo a la Copa Oro para aprovechar estas fechas que ya no las vamos a poder tener en partidos oficiales? Gracias. El problema de todas esas situaciones, ¿qué clase de equipo se tienen? A veces las fechas FIFA hoy, sobre todo ahora, cuando uno piensa en amistosos es ¿con quién juegas? Europa, todo están haciendo una… o están en eliminatorias para la Eurocopa de Naciones, juegan entre ellos. A veces no es posible, pero me gustaría tener equipos que tengan un alto bagaje, que tengan una… que nos hagan… tengan una exigencia alta para con nosotros. Creo que en ese sentido ser competitivo es necesario. Y de la única manera que uno se vuelve competitivo es jugando con equipos que tengan pues mucha más historia que nosotros. Buenas noches, don Fernando. Daniel Jiménez de Teletica.com. Escuchándolo muy minuciosamente en el conversatorio que usted tuvo con los diferentes colegas de otros medios ayer, decía que hay que ubicarnos, ¿verdad? Y coincido en que sabían, hay que ubicarse. Pero no le parece contradictorio decir que hay que ubicarse en el mes de marzo, pero en noviembre sí había que… sí se podía ganar la Copa del Mundo. ¿No cree que hay cierta contradicción en el mensaje que usted le envía a la afición y a los medios de comunicación? Muchas gracias. Buenas noches. El mensaje básicamente es algo para que los jugadores tengan metas mucho más altas. Hay veces en que nosotros pensamos que somos mucho menos y por esa razón a veces jugamos de esa manera. Uno no puede estar pensando que puede ser campeón del mundo si piensa de otra manera diferente a esa. Pero si se es consciente de eso, de que esa situación de que no es tan fácil hacerlo. Pero el mensaje básicamente era para que ellos pudieran dar un poco más de lo que a veces creen que no tienen. Básicamente ese es el mensaje cuando se habló de esa situación de jugar siempre como el campeón, buscar siempre algo para que ellos tuvieran un acicate mayor. Básicamente ese es el mensaje. Don Luis, buenas noches. Carlos Serrano para Repretel. Uno nota en redes sociales y también aquí en el estadio que la gente está muy molesta con la selección y que hay un punto de quiebre que es muy grande, sobre todo hoy ver 10 mil aficionados. Ayer se lo decíamos que era histórico jugar así con selección mayor en el Estadio Nacional. ¿En qué punto está su credibilidad en este momento con la selección de Costa Rica? Porque se habla mucho del contrato que usted firmó a largo plazo, pero en el presente la credibilidad de Luis Fernando Suárez con la selección, ¿dónde siente que está? ¿En qué punto? No, no sé. No, no puedo responder algo que no sé, porque eso se genera en la parte de afuera. Lo generan ustedes, lo genera el público, o sea que no sé. Pero siente que hay credibilidad en lo que usted está haciendo por parte de la gente. O sea, usted lo percibe, lo puede percibir. No, lo que estoy notando es que ustedes no quieren que yo siga, básicamente es eso. Pero lo entiendo totalmente. Ya, eso es una situación en la cual uno como entrenador sabe que cuando uno pierde, pues lógicamente está, siempre habrá esa circunstancia que ustedes están mencionando. Bueno, ¿qué tengo que hacer yo? Buscar de alguna manera que esto cambie. ¿Cómo? Sacando resultados. Don Luis, por acá. José Ríos, de la página yacinquesa.com. Buenas noches. Don Luis, ¿cree usted que estamos lejos de competir a un mayor nivel? Porque se lo pregunto de la siguiente manera. Yo sentí que Panamá estuvo muy tranquilo en los 90 minutos y prácticamente la serie no la sintió, no se sintió arriesgado prácticamente. Al final de cuentas, hasta con los cambios y demás, se vio muchísimo mejor. ¿Cree que falta aumentar el nivel para competir ya contra estas elecciones de CONCACAF? Gracias. No, las elecciones de CONCACAF me parece que se puede competir. Ya cuando hay otras confederaciones me parece que sí tenemos que estar mejorando muchísimo más. Y esa es la idea. Por esa razón estamos pensando en hacer un cambio de pensamiento en el trabajo, sobre todo ofensivo, que es lo que más en este momento, y siempre lo he dicho, todavía adolecemos. Que hay que seguirlo haciendo, que hay que seguir tratando de buscar ese equilibrio entre la parte defensiva y la parte de ataque. Buenas noches, Alejandro Berenes para Fútbol por Dentro. Don Luis Fernando, usted ayer mencionó que con la selección quería ganar todos los torneos. También mencionó que no llevaba a Johan Venegas por cuestión de ver otros jugadores. Le dijo a Keylor Navas que no lo necesitaba. ¿Por qué no traer al mejor equipo para la Nations League? Interpreto, tal vez con el resultado de hoy, ¿no quería ganar la Nations League? No, yo creía que con esta selección podríamos clasificar a la Nations League, estoy seguro. Así como cuando pusimos acá en el partido contra Estados Unidos a un montón de chicos, no era solamente por prurito de ganar, decir que me voy a ganar con un montón de chicos, no, con los chicos también se puede ganar. Y hoy incluso, por ejemplo, en el caso del arquero, me parece que estuvimos muy bien representados también. Luis, buenas noches. Felipe Castro, Canal 7. Don Luis Fernando, entendiendo un poco también el proceso y la transición que vive Costa Rica después de un Mundial, la salida de futbolistas, de jugadores líderes también, entendiendo un poquito esa parte, ¿qué plazo siente usted que se necesita en cuanto a tiempo para poder ver plasmada la idea que usted quiere dentro de la selección nacional? No, no puedo pedir plazos. La selección no te da plazos. Yo tengo que seguir en este sentido buscando cosas, buscando resultados, buscando cambios. No puedo pedir tiempos, no los voy a pedir. Eso sería también desviar el objetivo y eso sería como decir que mientras tanto podemos estar tranquilos. No, yo no estoy tranquilo y no les aplazo a nadie. Voy a seguir haciendo las cosas que creo que debo hacer. Voy a buscar la manera de hacer cosas distintas como he estado buscando desde que llegué acá. Y voy a seguir pensando en que en determinado momento voy a tener gente que va a estar totalmente en contra de lo que es lo que yo ya estoy haciendo y ante eso también me tengo que quedar tranquilo. No puedo hacer nada diferente. O sea que no me da ningún plazo. Tengo que seguir en esto dando, buscando resultados. Buenas noches, profesor. Giancarlo Navarro, Fútbol y Censura. Un gusto saludarlo. Dos cositas. Escuchándolo en las entrevistas anteriores contra Martinica y especialmente hoy, ahorita, contra Panamá, usted indicaba que teníamos que estudiar a los rivales, ¿correcto? Pero yo quiero preguntarle lo siguiente. Costa Rica ya no compite con nadie. ¿Contra quién competimos? ¿Realmente contra quién competimos? Las demás elecciones crecen. Creció Martinica, lo dijo usted. Panamá hizo un excelente partido el día de hoy. ¿Y nosotros qué hacemos? Y segundo, hay jugadores que se les acabó el crédito el día de hoy. Gracias. Usted está diciendo algo que yo lo he repetido durante todo este... desde que llegamos. Hay una situación donde países como, por ejemplo, Panamá o como Canadá o como algunos otros que en este momento están incluso clasificando la Copa de Oro, han mejorado. Y también ha sido una situación en la cual yo he comentado que en determinado momento hubo cierto apagón en esto del proceso de selecciones que hay que solucionar. Y que dentro de todas las cosas, cuando esto se clasificó, ustedes hablaron sobre hacer... y que estaba bien en que en determinado momento haya ese recambio, aunque fuese de manera urgente. Entonces, en eso estamos conscientes, somos claros y lo he dicho. Yo no he dicho que estamos bien. He dicho que tenemos que mejorar en mucho. He dicho que tenemos que mejorar en defensa. He dicho que en determinado momento hay una situación en la cual nosotros como que nos quedamos estáticos y los demás están creciendo, entonces hay que estar atento a eso. Que hay que hacer muchas cosas, sí, claro. Y eso es algo en lo cual estamos abocados por hacer. Hay que buscar la manera siempre de solucionar esto, con nuevos jugadores, con nuevas propuestas, con unión de todos los equipos para que también trajen a nivel de edición de fidelidades de la mejor manera. Porque sí, usted hizo la radiografía. Bueno, esa radiografía ya la había hecho yo antes. Usted está diciendo algo que yo lo había hecho hace mucho tiempo. Nosotros nos estamos quedando estáticos y los demás están creciendo. Entonces, hay que buscar la manera de solucionarlo. Gracias.